Comenzamos la hora de la prensa de Rubí, pregunta por favor el micrófono de las compañeras, señalamos nombre y medio. Primera pregunta. Hola, Tito González Mediasé, Deportescuadro. Bueno, no sé que si comparte la opinión conmigo, primera parte buena, pero con fallos tremendos atrás y la segunda parte del equipo ha desaparecido totalmente del treno de juego. Buenas noches. La primera parte yo creo que muy buena, como tú dices, donde se ha visto un partido intenso, muy intenso, donde se disputaba cada balón como si fuera el último del partido. Hemos cometido alguna ingenuidad, es evidente, alguna ingenuidad, sobre todo con el 2-1, no ser capaces de llegar al descanso con ese marcador, incluso nos hemos precipitado en sacar alguna falta rápido, en no defender ese último balón como si nos fuera la vida. Y ha sido una pena, porque yo creo que la primera parte, teniendo en cuenta contra quién estábamos jugando, hemos hecho lo suficiente para ir con la victoria. Y estoy de acuerdo en que la segunda nos ha costado muchísimo. No hemos conseguido en ningún momento tener posesiones un poco más largas y, sobre todo, esos cinco pases definitivos que hemos tenido en zona final, las hemos entregado al rival, que eran jugadas muy claras. Recuerdo una de Borja, recuerdo una de Loren, recuerdo una de Guido que puede darle a Loren, recuerdo una de Joaquín que le puede dar a Canales. Ese último pase en la segunda parte, ya que no teníamos el juego con el balón, nos ha matado para no tener alguna posibilidad más de gol. Otra que también se iba a fequir, que no se le ha mostrado bien. Una pena. Pero bueno, lo que más me duele es realmente no poder sacar nada y que acabes encajando dos goles con dos faltas centradas, un poco ahí laterales centradas, cuando sabes que el rival te puede hacer goles de otras muchas mil maneras. ¿Qué tal? Buenas noches. Florencio Doñez, en directo para Serma Sevilla FM, Cadena Ser. ¿Considera que ha podido ser clave el tramo final de la primera parte cuando se veía un Barcelona vulnerable defensivamente y que no se aprovechó ese momento? Y luego, lo mal incido en esto también, que ha defendido el equipo, especialmente en el balón parado con dos goles extraños, quizás impropios. No son jugadas que se vean habitualmente, esas jugadas del final de la primera parte y el tanto que supone la victoria del Barcelona. ¿Qué ha hablado con los futbolistas? ¿Cómo lo han explicado? Y un poco si cree que ha sido esa la clave, aprovechar ese momento del final del primer tiempo. Sí, final del primer tiempo. Es cierto que después del empate a uno lo hemos pasado un poco mal, porque no conseguíamos apretar arriba y el Barça nos ha tenido la pelota. Pero creo que nos hemos rehecho y con el 2-1 ha llegado donde me ha parecido ver al Barça más tocado. Como tú muy bien dices, ahí dentro siento tener que lanzar una queja, en el minuto 38 el Barça tenía que haberse quedado con 10. Es que es muy claro. O sea, no hay discusión de esa jugada. Ningún tipo de discusión. Si añades que no matas al Barça, como tú dices, en tu momento bueno y añades que nos ha faltado picardía en los minutos finales de la primera parte, pues ahí les hemos dado vida. Y luego en la segunda parte lo hemos pagado. Estoy en ese sentido bastante de acuerdo, pero no puedes cometer el más mínimo error contra este tipo de equipos y los hemos cometido. La defensa de balón parado. Fíjate en los números de los últimos partidos, quitando el córner de Vallecas y una falta ya antigua el día del español. Estábamos sufriendo poco a balón parado, estábamos sufriendo poco y hoy nos ha penalizado. Siempre digo lo mismo, cuando parece que tienes controlados diferentes aspectos del juego, hay uno que te vuelve a aparecer y que lo empiezas a aflojear. Pues habrá que entrenar. Habrá que entrenar faltas laterales, faltas centradas y las vamos a entrenar para que no nos vuelva a pasar. Hola, ministro. Buenas noches. José María en directo para Tiempo de Juego. Hablado del aspecto arbitral de la segunda amarilla de Sergio Roberto al filo de descanso. Incluso le hemos visto a usted aparecer unos metros en el terreno de juego para posiblemente protestarle esa acción al árbitro. ¿Se marcha muy enfadado con el aspecto arbitral? Te digo, mi pesar está más en el no haber ganado y que te vayas, te digo, con dos goles sobre todo a balón parado. Me puede más eso, pero sí que es cierto que hay veces que te corroe, porque esa jugada a mí me corroe. Cuando encima la ves luego, dices, no puede ser, ¿cómo no va a ser amarilla eso? ¿Cómo no va a ser amarilla eso? Luego seguramente ellos pueden discutir alguna jugada también, pues lo tengo que aceptar. Pero eso me duele muchísimo. Y entonces, con este tipo de rivales, pues un minuto 38, que si se hubiera podido quedar con 10, pues hubiera sido otro partido, sin lugar a dudas. Pero también creo que la segunda parte no hemos estado bien. En eso tengo que reconocerlo, como he dicho al principio. Y al final el partido sigue y hay que seguir peleando. La segunda amarilla, Nabil. Ostras, yo creo que al final, déjalo ya, te das la vuelta y ya está. Porque, bueno, estamos en este sentido un poco gafados. Hola, míster. José Manuel Jiménez, en directo para el transistor de Onda Cero. Ahora que acaba de mencionar a Fekir, no sé si sabe ya qué es lo que le ha dicho, por qué la ha expulsado. ¿Y qué valoración hace de ese partido en el que se ha salido literalmente la primera parte y la segunda ha desaparecido y además ha acabado expulsado? Bueno, a ver, la primera media hora de Fekir ha sido para enmarcar. No tengo ni una duda. Ha sido estratosférico cómo ha jugado al fútbol, cómo los ha llevado locos. Fíjate que hoy le hemos cambiado de perfil y le da igual. Él sigue jugando bien a fútbol. Y también te tengo que decir, se ha llevado un castañazo que ha jugado desde el minuto 20 con una patada aquí atrás que no sabíamos si nos podía empezar la segunda parte. Entonces, pues bueno, yo creo que ya la desesperación de sufrir este tipo de acciones le ha hecho equivocarse. Ahora, también creo que ahí se podía haber sido un poco más permisivo en el momento de la sacola amarilla. Pues bueno, sí que es cierto que ha hecho un gesto. Pues bueno, ahí se ha equivocado. Pero también te digo que ha ido muy condicionado su rendimiento por la patada que ha llevado, que ya veremos, esperemos que no quede en lesión en la primera parte, al principio. ¿Más preguntas? Hola Rubí. Sí. Soy Rafa Pineda del país. Me toca reírse un poco el hombre un poco malo de la película. Por la pregunta que te voy a hacer. Seguís a nueve puntos de Europa en el puesto 13. No sé, ¿cómo se alimenta todavía la ilusión del objetivo europeo? Y no sé si entiendes que parte de la afición tenga la sensación de que la temporada prácticamente está finiquitada. La temporada no está finiquitada, te lo puedo asegurar y el tiempo me va a dar la razón. Ahora nos queda ir a ganar a Leganés, luego recibirá el Mallorca y tenemos que ganar este primer partido y para nada está finiquitada. Es que lo tengo muy claro. A mí el equipo me está dando, en general, buenas sensaciones y creo que va a ganar muchos partidos de aquí a final de temporada. Hola, Joan Francesc, Marta Ramón, en directe a RAC1. Per tot el que dius tu, ¿consideres que el resultat final del partit és just? Potser just. Explaiar-te una mica més. No. Estem jugando davant d'un gran equip y si te equivocas pues ho pagas. Y en aquest sentit, pues el Barça també ha fet las seves cosas. No tengo res més a dir, Marta. Más preguntas, Tito allí. Yo quería preguntarte, Míster, que al final son 28 puntos solos, si no me equivoco. Al final el equipo ha jugado bien, otro que no ha jugado tan bien, pero al final por H o por B no termina de ganar. Y dices que la temporada no está acabada, que es cierto, pero cuando no es por el árbitro es por el que se falla arriba, cuando no es por el que se falla abajo. Pero al final el equipo, si no me equivoco, lleva una victoria en las últimas siete jornadas, hablo de memoria. Entonces al final el equipo no termina de enganchar, se lleva toda la temporada al 12, el 13, el 14. ¿Por qué no se puede enganchar? Puede, puede, pero si durante dos, tres y no se ha enganchado es muy, muy difícil. Bueno, no, que no, que no. Al final obviamente no es fácil recortar toda esta distancia, pero nosotros vamos a pelear hasta el último minuto y hasta el último momento para ir reduciendo. Hace unas semanas estábamos a ocho, luego pasamos a seis, ahora hemos vuelto a nueve. Bueno, pero también es cierto que estoy seguro que si ganamos el domingo, pues de nueve pasaremos a siete o a seis. Y vendremos con la ilusión de ganarle al Mallorca en casa para pasar, para acercarnos. Lo vamos a pelear, yo no tengo ni la duda de que aún vamos a estar a tiempo de un arreón. Gracias, buenas noches.